En esta oportunidad, vamos a conocer la historia de vida de Diego Sarabia, quien decidió arriesgarse en medio de la pandemia y creó una charcutería artesanal. ¿Cómo estás, Diego? Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, antes de conocer de dónde proviene la materia prima, cuáles son los tipos de fiambres que elaborás y todo lo demás, queremos conocer un poco sobre tu historia. Yo trabajaba en el campo, era contratista. Ya hace 4 o 5 años tuve una enfermedad, me encontraron un tumor en la cabeza. Tuve que viajar a Buenos Aires de urgencia y bueno, me operaron. Resultó mucho mejor de los pronósticos que tenían los médicos. dijeron que mi recuperación fue una en un millón, que no todas las recuperaciones son tan milagrosas. Con la operación uno también hace una rebobinación de su vida. Ves pasar tu vida cuando uno está en terapia intensiva, yo digo que es el purgatorio, porque estás en un lugar solo, en un lugar frío, de noche, todo oscuro. Y ahí uno tiene tiempo para pensar, replantarse su vida. Y bueno, cuando llegué a Salta, después de estos dos años de recuperación, que fueron muy duros. Empecé a trabajar de vuelta en lo mismo, sin hacerle caso a los médicos. Bueno, y al tiempo vino la famosa pandemia y yo era una persona de riesgo. Con mi señora somos de buen comer, de cocinar mucho. Probé a hacer un fiambre y lo probaron mis hermanas y mi mujer y me dijeron, esto está muy bueno, ¿por qué no te dedicas a esto? Quedaron todos fascinados. Me dijeron, pon una foto en Instagram a ver si vendés. Pero yo no tenía nada. La cuestión que puse en la foto fue que me empezaron a hacer pedidos. Y bueno, empecé a producir todo artesanalmente hasta que empecé hasta de bordado de pedido. Bueno, y contanos ahora, Diego, ¿de dónde proviene la materia prima? ¿Cómo es la elaboración? ¿Hiciste algún curso? ¿Comenzaste a especializarte un poquitito más en esto? Las primeras están de fiambre. Creo que debo haber leído en Google más de 200 recetas. ¡Guau! Eso es lo bueno de internet, ¿no? De internet. De YouTube, de Instagram, porque uno puede conocer. Sí, sí, sí. No, no, no. Y tenés tal cantidad y variedad de cosas que yo empecé a tomar lo que me gustaba o lo que yo pensaba que iba a quedar bien. Bueno, y tuve la suerte de que no hacía una pieza para probar. Hacía en escala de 10 a 15. Gracias a Dios me salieron ricos porque uno en el rubro gastronómico o en estos rubros te sale una cosa fea, te quemabas para el resto del viaje. Y bueno, ahí en la pandemia empecé a hacer unos cursos online. Lo primero que compré fue una heladera. No la compré. Mi hermana un día tocó el timbre con la camioneta y me dice te traigo una heladera de regalo para que hagas esto. Mi otra hermana me apareció con un ahumador. Y yo decía, guau, tengo todo esto. Todo equiparlo. Claro, y no sé cómo se ahuma. Entonces hice un curso de ahumado. Empecé a hablar mucho con la gente que se dedica a los ahumados. Empecé a consultar, a leer, a leer libros, porque uno tiene que ponerse a estudiar por qué la proteína de la carne y se rompe con la sal y se deshidrata. Y eso hace que las bacterias no sigan prolongándose. Entonces uno tiene que estudiar también aparte de probar. En materia prima utilizo casi el 90% de la materia prima que utilizo es de Salta. Creo que en Salta hoy hay muy buenos productos de cerdo. Entonces entre los emprendedores hay que darse una mano. Lo mismo el tema de todas las especies y condimentos que uso. Sería muy lógico irme a comprar a Buenos Aires cuando en Cachi, Cafayate, tenés anís, comino, el mejor pimentón, el mejor ají. Se hace en la zona de los valles. Entonces cada tanto voy a Joroballe, compro, traigo y es 100% materia pura que no está mezclada con nada. Bien. ¿Tu producto es 100% artesanal y sin conservantes? Mi producto es 100% artesanal, no lleva conservante. Lo único que se le pone es una sal que se llama sal de cura. son nitrito que es 97% de sal común con 3% de nitritos. Esto es una reglamentación de la Organización Mundial de Salud y de la parte alimenticia. Es obligatorio poner 3 gramos por kilo. Se evita el botulismo. Lo mío es 100% artesanal. Cada pieza, acá tenés una pieza, acá tenés otra, esta pesa, por decirte un ejemplo, 2 kilos, esta pesa un kilo y medio. Yo cada pieza la peso y cada pieza tiene su propia salación y su propio gramo de condimento de acuerdo al peso. Bien. Es una salación en seco porque se sala pieza por pieza, se la cura y se la pone a madurar. Perfecto. Bueno, Diego, contanos ¿dónde distribuís tus productos? Bueno, mis productos los distribuyo personalmente porque más allá de uno vender el producto, yo como digo, el artesanal termina cuando uno entrega su producto y le explica al cliente, al amigo, cómo se tiene que comer. Yo reparto los jueves y viernes personalmente. Bien. ¿Y distribuís en Salta Capital o también en el... Salta Capital hago muchos envíos a Buenos Aires, Córdoba, uno con el envaso al vacío. Yo compré una máquina envasada al vacío porque tenía muchos pedidos de afuera, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y acá ya hay varias fiambrerías que le estoy entregando en San Lorenzo, en el centro de Salta, que varias ya están teniendo mi producto. Bien, te hiciste conocido en muy poco tiempo, ¿no? Y tuviste muy buena repercusión y por lo visto muchos clientes ya al día de la fecha para que estés entregando ya en todo el país. Es que uno cuando hace las cosas con mucho amor, como si las fuera a comer uno, salen bien y las cosas hay que hacerlas desde el primer momento hay que hacerlas bien. Para aquellos interesados que quieran encargarte, que quieran también vender en sus negocios, ¿cómo contactarse? Bueno, mi Instagram es arroba sarabiadieguito ahí pueden ver fotos, comentarios, mi teléfono es 0387-5802-102 0387-5802-102 Continuamos aquí en Fuerte y Vital conociendo el emprendimiento de Diego Sarabia charcutería artesanal y nos va a contar Diego cuáles son los tipos de fiambres que elaborás. Hago bondiola serrana, bondiola ahumada, hago lomos, todos siempre hablamos de curado, fiambres curado. Lomos de cerdo al whisky con pimentón, un lomo con blend de pimientas, son cuatro variedades de pimientas mezcladas, lomo ahumado, breza ola, anduja, estoy haciendo fiambres nuevos como es la anduja, la anduja es un fiambre italiano que se caracteriza por ser picante, bien, se lo come una tostada y yo lo lo riego con un poquito de miel, es como un chorizo colorado pero paté para untar y un poco más picante. Anduja dijiste, anduja, sí, no, la verdad que nunca lo escuché, fiambre italiano, bien, bueno, acá tienen bondiola, esta es la bondiola serrana, la modalidad de venta es pieza entera, media pieza, puede ser feteada, envasada al vacío en varios paquetitos, por ahí mucha gente me dice traeme una pieza y qué pasa con estos productos, al ser artesanales no duran cinco meses al aire libre, se seca por el proceso que proceso natural, entonces qué hago, le digo usted quiere una pieza entera, yo se la feteo en varios paquetitos envasos al vacío que los pone en la heladera y le dura entre cuatro y cinco meses. Bueno, y ya tenés, te equipaste completamente. Eso es una cámara maduradora, es una cámara que se controla la temperatura y la humedad, porque para madurar el fiambre tiene que tener una humedad constante y una temperatura constante. Acá en Salta qué nos pasa, hay baja humedad, entonces el fiambre se seca y no alcanza su punto de maduración. Bien. En cambio, manejando la temperatura y la humedad, la humedad siempre en el 70%, en dos, tres meses el fiambre está listo. Bien, entonces sería ese tiempo más o menos aproximado porque nos contaste y sabemos ya que cada producto tiene su tiempo y demás, pero aproximadamente entre dos a tres meses lo que es lomo, bondiola son de dos a tres meses, la anduja que es más chico son 30 días, el guanciale 40 días, mientras más dura en el tiempo la maduración más rico el fiambre. Claro, por supuesto. Bueno Diego, nos recordás entonces dónde podemos buscarte en las redes sociales y sabemos que también te han contactado mucho para eventos, para sociales. Sí, hemos empezado casualmente este fin de semana estuvimos en la gran carrera haciendo el primer servicio de catering de fiambres artesanales, hicimos una mesa, varias mesas para 250 personas y bueno, nos hemos decidido largar para hacer catering de fiambres artesanales a pedido. Bien, la verdad que es un orgullo también poder conocerte y saber de que aquí en la provincia de Salta, en el norte de la República Argentina se producen fiambres de gran calidad y variedad la verdad que impresionante porque muy pero muy ricos. Y sobre todo artesanales y hechos con mucho amor y hechos personalmente por mí.